33 días de consagración a María Tercera parte, días 20 al 26 Adquirir el conocimiento de la Santísima Virgen María Hoy comenzamos la tercera etapa de este camino de consagración. Durante siete días iremos meditando a nuestra bella madre, la excelente obra maestra del Altísimo. Les invito a que, con un corazón dispuesto, profundicemos nuestro amor por María, tomándola como guía de estos próximos días. Día 20 Mujer esperada desde siempre y colmada de virtudes ¿Cómo conocemos mejor a la Virgen María? En la Biblia ya nos habla de ella el Antiguo Testamento, allí es profetizado en el libro de Génesis, capítulo 3 Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza y tú estarás al acecho de su talón. María es la mujer por excelencia, pura y sin mancha, que tuvo el poder dado por Dios de no estar vinculada con ninguna raíz de pecado. María es la fuente sellada en la que sólo puede entrar el Espíritu Santo, cuya esposa fiel es ella. El corazón de María es el santuario y tabernáculo de la Santísima Trinidad, donde Dios mora más magnífica y maravillosamente que en ningún otro lugar del universo. A ninguna criatura, por pura que sea, se le permite entrar allí sin privilegio especial. El que ama o es semejante o trata de parecerse a la persona amada, conforme al cérebro dicho, el amor o los encuentra o los hace iguales. Por eso exhorta a San Jerónimo a que si amamos a María, tratemos de imitarla, pues este es el mejor obsequio que podemos brindarle. Y San Bernardo nos enseña, Procure pues el hijo imitar a la madre, si desea sus favores, porque al verse honrada como madre, lo tratará como verdadero hijo. Ella fue la mujer llena de virtudes, humildad, obediencia, amor a Dios y al prójimo, esperanza, castidad, fe, pobreza, disponibilidad, pureza, paciencia y oración. Y dámosle hoy a nuestra madre inmaculada que despierte en nuestros corazones verdadero amor por agradar a Dios con todos nuestros actos y aspirar a los bienes más perfectos. Propósito del día Imitar a la Virgen María en sus virtudes Tratar de que este propósito se repita durante los próximos siete días Elige una virtud y ve haciéndola hábito en tu vida Meditar hoy este texto para hacerse humilde como María María se acordaba de que todo en ella era un don de Dios Guardaba en secreto hasta con su esposo los favores celestiales recibidos Devolvía a Dios las alabanzas que se le daban Se complacía en servir a los demás En quedarse en el último puesto No temía el desprecio No se la ve en Jerusalén el día de Ramos Cuando el pueblo recibe a su hijo con tantos honores Pero no teme asomarse en el calvario Donde la identifican como la madre del condenado O María, Virgen Inmacurada, Madre de Dios y Madre Nuestra Tú que aborreces el orgullo Vísteme con el manto de tu humildad A lo largo de estos siete días Se les invita a rezar el rosario Para ir profundizando en el corazón de María Y así dejar que ella entre en el nuestro Y nos lo haga más semejante al de su hijo También se les sugiere rezar en esta semana El ave Mar Estela Y que la bendición de Dios Todopoderoso Descienda sobre cada uno de ustedes Padre, Hijo, Espíritu Santo Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!